FM, Obvio Press Multimedios, Néstor Castillo y Cristian Bianciotto, hoy aquí en Coronel Obvio presentando esta campaña acá Aguazú 2024, reducir morosidad y combatir el robo de energía. Así es Cristian, realmente hoy estamos llegando para poder iniciar una campaña fuerte para la reducción de pérdidas y también de morosidad, que es muy importante para nosotros, primeramente, y también para los clientes que hoy en día está en forma correcta y está pagando su factura. Presidente, ¿cuál es el porcentaje de morosidad en la región? Bueno, en Coronel Oviedo, lo que depende de la agencia Coronel Oviedo, está en un 15% y en Aguazú el promedio de morosidad es de 27% y la pérdida de energía eléctrica a nivel departamental llega a 35%. Eso es lo que nos preocupa bastante, el nivel de pérdida de energía eléctrica en el departamento de Aguazú, es uno de los departamentos con mayor índice de pérdida a nivel nacional, por eso también que estamos empezando este operativo justamente en el departamento de Aguazú. ¿Cuáles son los motivos de pérdida, presidente? ¿Robo de energía, luz enganchada, criptominería? Bueno, en los últimos tiempos, como es de conocimiento de ustedes, hemos realizado muchas intervenciones por criptominería y es uno de los factores principales por el cual estuvimos haciendo un índice de pérdida, un aumento en el índice de pérdida, pero también existen los clientes en los barrios, los asentamientos, de repente existen casas de bebida, panadería, si hay diferentes niveles de pérdida tenemos. Entonces, por eso es que vamos a trabajar también en todos estos ámbitos, lógicamente siempre priorizando el consumo de criptominería, si es que encontramos todavía, vamos a ir interviniendo los clientes de media tensión que de alguna u otra manera también tienen alguna dificultad o alguna irregularidad y lógicamente los asentamientos también es importante trabajar con ellos para poder estar en condiciones de colocando los medidores. Si hace falta construir nuevas líneas de media y baja tensión también vamos a construir, si hace falta fraccionar a los clientes, la deuda que tiene también vamos a fraccionar, es decir, le vamos a dar la oportunidad también, le vamos a dar la facilidad a los clientes para que se puedan regularizar con la ANDA. Ahora, presidente, ¿cuáles son las acciones concretas que van a llevar dentro de este plan de reducción de pérdida de energía? Bueno, vamos a trabajar con 25 cuadrillas, ¿verdad? Ya tenemos levantado en qué sector, primeramente acá en la zona de Coronel Oviedo, posteriormente en Campo 9 y también en Caguazú, ¿verdad? Son las localidades ya identificadas, eso no significa que también los otros sectores vamos a llegar, pero prioritariamente son estas localidades donde presenta mayor índice de pérdida, por tal motivo vamos a priorizar también estas localidades donde vamos a cortar las conexiones directas, vamos a realizar intervenciones de suministro de media atención, vamos a realizar denuncias al Ministerio Público, esos casos, por eso le pedimos a la ciudadanía en general que se acerque hasta la ANDA para poder regularizar situación y de esa manera evitar cualquier denuncia al Ministerio Público. ¿Cuál sería el parámetro a tener en cuenta para eventualmente los cortes, presidente, la cantidad de facturas acumuladas, el monto de las mismas? Bueno, el procedimiento institucional es que cuando llega a tres facturas pendientes de pago ya es potencial de corte por falta de pago. De hecho, también se hace una priorización por la cantidad de, por el monto, la cantidad de facturas con deuda y la ruta o itinerario donde se va a realizar. Pero sí, a partir de tres facturas pendientes ya es potencial de corte de suministro de energía eléctrica por falta de pago y el tema de las pérdidas, todas las conexiones directas, ¿verdad? O sea, que independientemente de quién sea de la persona, se hace la intervención, se corta y se retiran las conexiones irregulares. Y el caso de los clientes de media atención, es decir, que tenga su propio transformador o de algunas actividades de criptominería, automáticamente se hace la intervención con el Ministerio Público. ¿Ese robo de energía incluye a territorios sociales, quizá algunos establecimientos urbanos que no estén en condiciones? Así mismo es. Todos los sectores tienen que tener medidores, independientemente de qué clase social sea. De hecho, los territorios sociales también trabajamos con otras instituciones para poder ver la tendencia de la tierra, en qué condición se encuentra porque tiene que existir algún tipo de documento para poder regularizar esos suministros. Es decir, tiene que haber una constancia municipal, de INDER u otras instituciones que podría emitir algún tipo de constancia de la ocupación de la tierra. ¿Esto responde también a buscar regularizar para que el verano sea lo menos perjudicial posible en materia de desabastecimiento o cortes inesperados, presidente? Responde, lógicamente, primeramente, como decía tu compañero acá en la ANDE, de que la ANDE es una empresa pública del Estado paraguayo que funciona como cualquier otra empresa privada. Entonces, si no tiene sus recursos necesarios para poder invertir, no va a poder seguir ejecutando las obras previstas en el plan maestro. Y también tiene sus compromisos financieros, compra energía de las binacionales en dólares, tiene que pagar eso, tiene necesidad de inversión en nuevas estaciones, línea de transmisión, distribución, aumento de potencia, y también tiene que realizar mantenimiento de las redes. Es decir, necesita de su recurso para el funcionamiento normal de la institución. Ninguna empresa del mundo puede funcionar si es que no cobra por el servicio prestado. Ese es por un lado. Y por otro lado, siempre digo también hacer justicia a la gente que está pagando su factura. Tanta gente haciendo un esfuerzo, juntan su dinerito para poder pagar su factura y de repente su vecino está en forma directa sin ningún inconveniente. Entonces, es una justicia también para la gente que está haciendo el esfuerzo para estar al día con la ANDE. Y por otro lado, también es muy importante lo que mencionaste. Para el verano, las conexiones directas afectan mucho la calidad de servicio, sobrecargan los transformadores y afectan la calidad de servicio, se corta la energía eléctrica y también ofrece peligro a la propia persona que está realizando esa conexión irregular y que puede llegar a un accidente de electrocución, inclusive con derivación fatal. Es decir, en todos los aspectos es una situación irregular, una conexión directa sin medidor. Presidente, estas facturas que están viralizadas por redes sociales, que aparentemente pertenecen a altos políticos y con facturas mínimas de 12.000 guaraníes, ¿son reales, como el caso de Zacaría Irún y demás? Realmente ese es un caso que varias veces ya hicimos informe, era un duple que estaba a su nombre, que estaba desalquilado en ese momento cuando aparecía esa factura. Así mismo es. Bueno. Es un caso que cada verano aparece esa factura. Sí, no, porque hablando de hacer justicia con lo que paga, entonces salta esa factura siempre. Presidente. Así mismo es. El caso de pago de indemnizaciones, ¿se cambia ahora en la modalidad? Cambiamos la modalidad en la institución. A partir de ahora, ningún cheque se va a entregar a los representantes legales, los familiares, para poder evitar que vuelva a ocurrir este tipo de fraude que sentimos muchísimo, está muy apenado por lo que pasó, considerando que son gente humilde donde la ANDE siempre procura de indemnizar a la gente afectada principalmente por electrocución y derivación fatal. Entonces la decisión que tomamos es que ninguna persona que no sea el titular del cheque va a poder recibir y si no se pueden trasladar hasta la capital, le vamos a llevar hasta su casa. Presidente, pero en este caso la víctima del fraude fue la propia ANDE porque le entregaron el cheque con un poder falso. ¿Les engañaron? No, no, el poder no es falso. El poder está registrado, tiene su código QR donde indica que el documento presentado es real. Entonces el contenido sí, de repente ya no sabemos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir, lógicamente ajustando también los procedimientos si fuera necesario, pero sí, este caso específico se hizo dentro de los parámetros y de los procedimientos legales de la ANDE, ¿verdad? Independientemente de eso tomamos esta medida, independientemente de eso también nosotros vamos a revisar nuestro procedimiento a los efectos de ir ajustando para que no se vuelva a repetir este tipo de situación que realmente sentimos mucho. ¿Hubo algún déficit en algún eslabón de ANDE en todo caso también que ameritaría la apertura de un sumario, una averiguación interna, presidente? Todo el procedimiento utilizado para ese caso específico se encuentra en el marco del procedimiento interno de la ANDE. Ajá. Anadelia Costa era una gestora habitué de algún beneficio para la gente. Me viene a la memoria, nada más el año pasado se habilitaba sistemas de iluminación, ella estaba presente en Caguazú, se erigía como gestora inclusive. ¿Usted la conocía o la conoce, presidente? No, de hecho, de hecho, como le dije a los medios de comunicación, yo le he visto en algunas ocasiones, ella siempre hacía gestiones acá a nivel regional para su comunidad y también en Asunción considerando que es funcionaria de la Cámara de Diputados. Y me recuerdo uno de los pedidos que fue la trifasicación del barrio donde vive. No sé si en el mismo barrio donde vive también esta señora, ¿verdad? Pero en el mismo barrio fue el año pasado. Así mismo es que la ANDE ejecuta la obra según procedimiento vigente de la institución. ¿Ahora mismo la ANDE tiene pendiente alguna indemnización a pagar, presidente? No te podría decir. De hecho, todos los que no llegamos a un acuerdo y que no se han pagado, digamos, en forma extrajudicial, los casos continúan, digamos, a nivel del poder judicial, ¿verdad? Porque no todos los casos, no todos los casos los familiares aceptan la propuesta de la ANDE en ese caso. Entonces ellos recurren a lo judicial para poder, digamos, conseguir lo que pretenden o de repente gestionar judicialmente. Pero nosotros hasta cierto punto llegamos a, digamos, al pago extrajudicial hasta cierto monto considerable o que nosotros consideramos que es justo. Caso contrario ya pasa al ámbito judicial, que muchos de ellos están en ámbito judicial, ¿verdad? El caso Misiones que saltó también en estos días, presidente, donde una persona también denuncia de que se efectivizó un cobro de 170 millones por terceros y que está trabado o judicializado. ¿Aquello fue también una cuestión fortuita o similar a la de Caguazú? Realmente es una situación similar de Caguazú donde la ANDE ha llevado toda la información. Es un caso bastante tiempo atrás que la ANDE había arrimado el 100% de la documentación del Ministerio Público y también de la misma forma. Pero ese es un resultado de una decisión judicial, ¿verdad? Porque la ANDE en esa época aparentemente quiso pagar mucho menos que este dueño de terreno por donde pasó la red de 500 KB que se construyó desde Yaciretán hasta Villa Hayes. Entonces, fue una decisión judicial lo que la ANDE cumplió. Bueno, en términos del poder legal que presentó el abogado, bueno, eso se está investigando a nivel del Ministerio Público para verificar su legalidad o no, ¿verdad? De todas maneras, también la ANDE obró en base a su procedimiento y de hecho también tenía el cheque, era nominativo y también hablaba de no transferible. Significa no pudo haber cobrado un tercero, pero ocurrió ahora. Presidente, por último sobre este caso, ¿quién firmó el acuerdo entre Doña Honorina y la ANDE? Y bueno, eso se hizo a través de un escribano público en presencia de la asesoría legal porque lo que lleva el caso de la ANDE todo este tipo es la asesoría legal, por tal motivo él es lo que dictamina si corresponde o no el pago correspondiente a este tipo de indemnizaciones. Pero el acuerdo, por parte de la ANDE, ¿quién firmó el acuerdo? No, y yo firmo siempre con la máxima autoridad, siempre firma el acuerdo de los... ¿Ante escribanía? A través de sus representantes legales, así es. ¿Usted firmó ante el escribano? El escribano envió su... Envió su... Escrito. A mi oficina, su escrito a través de uno... De otra persona, creo que es su hermano, y donde yo firmé el escrito. Bueno. Presidente, por último, ¿alguna inversión en infraestructura en el mejoramiento aquí en Coronel Oviedo, cambio de líneas, del cruce al centro? Bueno, de hecho nosotros tenemos licitaciones vigentes, muy importantes en cuanto a... Una de las acciones fundamentales que estamos realizando es el cambio de conductor desnuda protegido, que ya se está avanzando muy bien en Coronel Oviedo. Seguramente ustedes notarán, y justamente en este momento podemos observar una de las líneas que ya terminó. Este tipo de inversión es muy importante a los efectos de minimizar los fueres de servicio, principalmente cuando hay viento fuerte, ¿verdad? Cuando cae una rama sobre esta línea ya no sale fuera de servicio, por eso es que mejoramos mucho la calidad de servicio por implementar este tipo de tecnología y lógicamente también ir aumentando la potencia de los transformadores, porque en el verano siempre existe un consumo mayor con relación al verano anterior, es decir, ese crecimiento de consumo que en promedio llega a 6.5% en forma anual. Eso tenemos que responder con obras tanto en línea como en otros transformadores para poder atender ese nuevo requerimiento. Y en esa línea estamos trabajando. Presidente, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas consideraciones. Cuando gusten, a la hora de siempre.